Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate pero con la saga, con la saga iba a decir, con la serie principal de misiones. En esta ocasión ya parece que va a ser el final de la secuencia número 5 y se llama fin de trayecto. Nos van a dar bastante experiencia, nos van a dar dos puntos más que son los que nos hacen falta precisamente para subir ya al nivel... No, no, sí, espérate, más o menos, estaremos ahí, ahí. Una vez que nos pasemos esta misión, pues simplemente lleguemos al próximo nivel, seamos nivel 7. Pero eso lo vamos a ver ahora enseguida, ¿vale? Entonces vamos a ver de qué trata fin de trayecto. Esto está lleno de rugs. Ah, aquí hay una... Una rugs mía, ¿vale? Jacob se dirige a la estación de Waterloo para recuperar los motores y eliminar a Pearl Hathaway. Identificada ahora como Templaria. Que yo se lo dije, yo no se lo dije a este buen hombre. Yo le dije que esa no es buena. Esa no es buena. Tenía ahí una... Tenía unas trazas de Templaria. Jacob, los motores acaban de llegar a Waterloo. Cuando lleguen los hombres de Starry descargarán el tren. A no ser que el tren ya haya salido. Reúne un equipo en Charing Cross. Os haré llegar los motores ahí. Perfecto. Llega al punto elevado. Venga, vamos. Vamos. Eh, que no te atropellen. Que tienes que mandar un mensaje. Vamos a llegar al punto alto. Waterloo. Venga, vamos. Os dice, llega al punto alto y vamos a llegar al punto alto. Sí, señor. Ah, pero un punto alto aquí dentro. Tío, ¿en serio? Vale, a ver. Entonces, espérate. A ver. Aquí dice... Hay una entrada aquí, vale. Que está abierto por aquí. Genial, 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 genial. Sí, 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 sí. Vamos a descender. Vamos a ponernos aquí en modo camuflaje ya. Por si las moscas. Y hemos llegado al punto alto. Damas y caballeros, disculpen el retraso. Llegaremos a la estación central muy pronto. ¿Dónde está ese maldito horario? La estación central está cerrada. Orden de Ataway. Bien, vamos a matar a... Vamos a matar a Perl. ¿Sabías que existía esa brecha? No es más que un detalle, señor. El babón final está mortificado. Muy bien. Chicos, entonces tenemos ahora una de estas misiones. La verdad es que me están gustando mucho más estas misiones. Aquí, en el Syndicate. A lo mejor porque lo estoy disfrutando bastante más o lo estoy haciendo mejor. Que en Unity, ¿vale? Revisor del tren, oportunidad de sigilo. Y jefe de seguridad, oportunidad de muerte única. ¿Qué hay que hacer primero? Oportunidad de sigilo. Venga, vamos a hacer lo de la oportunidad de sigilo primero. La verdad es que lo único que no sé es cómo hacerlo de una manera... Cómo hacerlo, cómo hacerlo de una manera buena. Entonces, vamos a hacer lo del... Tendría de sigilo. Venga, vamos a hacer lo del revisor del tren y luego iremos a lo del jefe de seguridad, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Vamos a poner aquí la vista de águila. Identificar. Vale, este... Es el revisor del tren, vale. Dice, crea grandes muchedumbres cerca del blanco. El revisor conduce a los pasajeros a las vías del tren en la estación central. Vale, 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 vale. Entonces, creo... Por eso, por eso dice que... Sigilo. Porque nos podríamos mezclar entre ellos. Vale, entonces, vamos a hacerlo así. ¿Qué más? Tenemos aquí bastantes rugs. Y ahí tenemos... A los objetivos. Ahí tenemos a los objetivos. Ahí hay otro más. Mi compañero llegará enseguida con el horario de la estación central. Vale. Gracias por su paciencia. Venga, pues chicos, venga, vamos a empezar. Dice, libera al jefe de la estación. Usa el pasadizo secreto. Vale. No sé si vamos a poder hacerlo, ¿vale? Pero... Lo que sí vamos a hacer es que pone que podemos hablar con este. Y eso es lo que vamos a hacer. Hablar. Tengo que llegar a la estación central. Usted y toda esta gente. No será posible hasta que reciba la notificación. Roba el horario del tren. Vale. Entonces... Eso es donde se supone que está. Vale. Lo pone por aquí. Lo pone por aquí. Vale, vale, vale. Ahí. Pone robar. Y posiblemente aquí haya... ¿Veis? 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 Sí, señor. Sí, señor. Sí, 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 sí. Ahí abajo también hay más. Ah, claro. Será... Utiliza el pasillo. Pero el pasillo a lo mejor sería para llegar hasta allí. Hasta la maldita. Vale. Nosotros vamos a intentar matarlos a todos estos. Muy bien, chicos. Pues entonces, venga. Vamos a ir para allá. Vamos a ponernos en modo camuflaje ya. No, no. En modo camuflaje lentico. Lentico, lentico. Y vamos a poner los cuchillos. Que sabemos... A ver. Había uno en dorado. ¿Dónde se ha metido el...? Ah, ahí está. Ahí está. ¿Y por qué? Ya está marcado, ¿no? Uno. Sí, ahora ya sí está marcado. Perfecto. Entonces. Vamos a meternos por aquí. Vale. Vamos a quedarnos aquí un poquito y vamos a esperar nuestra oportunidad de muerte. Que la primera que va a morir va a ser esta. Ahora. Bien. Estos dos van a morir. No, no van a morir. No, no, no. A ver, chicos. Bomba de humo, ¿eh? Vamos a morir. No, no. Uy, qué suerte he tenido, ¿eh? El único que no ha visto ha sido este, que igualmente le teníamos que robar. No, no, que robar no. Lo teníamos que matar igualmente. Eh, venga, vamos a saquear. Vamos a saquear. Este y este no hace falta. Este tampoco hace falta. Y son los únicos que no hemos cargado. Así que. Vamos a robar los horarios del tren. Que parece ser que eso es la misión. Que tiene que estar por ahí. Igualmente voy a lanzar aquí un poquito la vista del... La vista para saber que aquí hay alguien. Tío, ¿aquí hay alguien o qué? Espérate, a ver. Ahí hay alguien. Detrás de esta pared hay alguien. Que posiblemente sea liberar al jefe de la estación. Vamos a ver. Este. Este de aquí. Vamos a liberarlo. Liberar. Gracias, chico. Ahora, ayúdame. Debo irme. Alguien vendrá a ayudarlo. Muy bien. Hemos liberado al jefe de la estación. Vamos a... Uy. ¿Ves? ¿Por qué este no se me había señalado? No. Desde luego que no merece la pena. Vale, hemos conseguido el cuchillo. Esto de aquí también lo vamos a abrir. Y vamos a robar los horarios. Bien. Ya tenemos... Habla con el revisor. Vamos a hablar con el revisor tranquilamente. Vamos a hablar con el revisor. Y ahora ya que va a tener los horarios, entonces ya todas las personas ya se van a poder mover. Aquí tienes tu horario. Muy bien. Nada más. Atención, pasajeros. Se están desviando todos los trenes a la estación central. Repito. Diríjanse a la estación central para las salidas. Tengo asuntos urgentes que atender en la estación. El jefe de estación suele ser puntual. Vale, muy bien. Entonces ahora ya... Ahora ya vamos a ir... Vamos a intentar... Vamos a intentar hacer... La segunda jugada. Por favor. Vamos a ver. Vamos a lanzar aquí una... Aquí hay mucha gente. Muchísima gente. Por ahí también hay más. Identificar. Venga. Es un templario y jefe de seguridad. Desbloquea muerte única. El jefe de seguridad conoce el diseño del tren. Perfecto. Roba los diseños del tren... Al jefe de seguridad. Va a ser todo un honor. Y se está yendo por allí arriba. Venga. Vamos a intentar meternos ahora. Desde aquí lo podríamos matar con el cuchillo y le podremos robar los planos. Sería... Vamos a subir. Nueve. Está de espaldas. Vamos a recogerlo. No, no, no. Espérate. A ver, a ver, a ver. Para Tomas Logan. Justo a esta carta encontrarán los planos del vagón fortificado de la señora Hathaway. Tal y como acordamos. El punto débil que aparece destacado responde a las especificaciones de un miembro de su equipo cuyo nombre desconocemos. Saludos. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces ya tenemos supuestamente muerte única desbloqueada. Está muy lejos. Está muy lejos. Pero vamos a ver si conseguimos saber dónde están aquí. Aquí hay uno. Justo debajo hay uno. Justo ahí hay otro. Otro. Dos. Tres. Este también que se me había escapado. Este no se me ha escapado. Vale. Y supuestamente podría meterme por ahí. Lo vamos a hacer. No. Puñeta. Aquí. El problema es que aquí también hay un taraillo. Justo hay uno. Vamos a ver si ya alcanzamos. Ya sí alcanzamos a esta. Ups. Vale, vale. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No me lo puedo cargar desde aquí, ¿no? Ah, pero desde aquí sí. Vale. Vamos a estar agachaditos. Vamos a estar tranquilitos. Vamos a saquear a estos. A ver si conseguimos cuchillos. Vamos a ver. Esto es una templaria. ¿Por qué no se me había marcado antes? Ahí hay otros más. Uf. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Aquí hay mucha gente. Ahí hay otros dos más. Vale. Usa un pasadizo secreto. ¿Dónde se supone que está realmente? Espérate. Si la estaba viendo yo antes, ¿no? ¿Qué pasa que? ¿Está ahí? Vale. El objetivo está ahí. A 37 metros. Esto realmente no me ocasiona demasiado problema, ¿no? Porque esto no debería de... Asesinar y está ahí dentro, ¿no? ¿Ya? Es que está ahí dentro. Es que no... Que no está nada complicado. Se supone que debería de ir allí arriba para hacer un asesinato más guay. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a meternos por aquí. A ver, espérate. A ver. Se pararon, ¿no? A ver. Chico. Vamos a ver. Ah, no. Es que está aquí. En este. En este. En este de aquí. Vale. Entonces. Tengo que tener cuidado. Vamos. Vamos a utilizar... Esto de aquí. Por aquí. Vamos a matar a este. Vale. Este ya está muerto. Y este también. Y vamos a subir por arriba. Y vamos a... Otorgar la muerte... Esta especial. Asesinar. No, no lo hemos pensado. Muy bien. Pues la Hathaway ha muerto ya, ¿eh? Per Hathaway. Lástima. Siempre es difícil encontrar buenos aliados. Nuestra alianza está acabada. Así son los negocios, señor Fry. Siempre se intenta salir airoso. A Crawford no le sentará bien mi muerte. Puede llegar a ser... Desagradable cuando está enfadado. He sacrificado tanto. Me niego a perder mis ómnibus. No te preocupes. Ya son míos. Pensaba... Pensaba que iba a ser una buena aliada, tío. Y que va, tío. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Bueno, vamos a ver cómo salimos de aquí ahora. Igualmente, no hemos dejado... No hemos dejado demasiado. Podemos, dice, escapa del tren. A 80 metros. Como igualmente no hemos cargado prácticamente todo lo que se nos ha puesto por delante. Pues no creo que sea demasiado complicado. No hemos utilizado lo de la misión. Una de las misiones. Entonces vamos a escapar por aquí. Venga, escapa. Y estos son uno de los pocos templarios que no he matado, ¿vale? Fíjate, había entrada-salida. Pues entonces se supone que en este tren teníamos la mercancía de los ómnibus, los motores. Y nos los vamos a llevar a otro lado, ¿vale? Que se los van... Ahora son nuestros los motores de combustión interna. Madre mía, cómo tiene que pesar eso, ¿eh? Fin del trayecto, chicos. Entonces hemos conseguido liberar al jefe de la estación. Hombre, me podrían por lo menos haber dado algo, ¿no? Utiliza el pasadizo secreto. No, tampoco. Bueno. Continuar. Parece que nos vamos a salir del juego. Para ver cómo se encuentran los que están fuera del ánimos. Ah, no. Starric. Vamos a ver la reacción de Starric cuando le digan que su prima ha muerto a manos de los asesinos. Cuando el engaño o la frialdad releguen la belleza que ahora adoran, y solo aprecien una luz ausente que brilla en tus ojos. Cuando los corazones huecos se recubran con caretas. Señor Starric. Dije que no quería interrupciones. Eh... ¿Qué quería decir? A ver. Hasta destrozar la tuya. En ese momento debo pedir Que te acuerdes de mí Que te acuerdes de mí Tiene que... Que te acuerdes de mí Que te acuerdes de mí Ese salvaje Desgarró su esplendor con sus propias manos Debemos castigarlo Perl no exigiría justicia Perl exigiría venganza Aprecio tu pasión, Lucy Pero no podemos dejar que las emociones perturben las legítimas estructuras de la sociedad Si lo hacemos Si lo hacemos, el enemigo ganará Ocurrirá en las sombras Ahorcarán a la señorita Fray en el patíbulo Y yo desollaré a su hermano cuando acuda a su rescate Supongo que es necesario No te arriesgues Aumenta la presencia templaria en Londres Debemos proteger el esplendor de esta ciudad Si, Crawford Luego Entraremos en la cripta Y juntos ahuyentaremos a las sombras Muy bien A ver Ha perdido un poquito de Con esa canción Con ese toque de piano Crawford ha perdido puntos para mí Ha perdido bastantes puntos Vale, muy bien chicos Entonces Seguimos Secuencia 6 o secuencia 8 Vale, perfecto Starric todavía Bueno, ya no hemos cargado A Ya no hemos cargado, por ejemplo Ya no hemos cargado A esta tipaja A esta tipaja Per Que me había engañado Pero bien Pero que me había engañado Bien, 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 bien Entonces lo más lógico sería La secuencia 6 Vale Y dice Bueno, no Esto lo vamos a leer el próximo día Vale El próximo día Lo leeremos Pues que no me va a dejar ahora Elegir otra cosa No, pues bueno Pues vamos a elegir La secuencia 6 Sería Una escapada Al banco Tras descubrir su estrategia Jacob asesina A Per Hathaway Y Arrebata A los templarios Los motores de combustión interna Una misteriosa carta Pone a Jacob Tras la pista De una trama Que hace peligrar Todo el oro De Londres Mientras Evie Tiene un nuevo plan Contra Lucy Thorn Thorns Para conseguir La llave que lleva Hasta el sudario De Lerem Muy bien Entonces eso Va a ser lo que nosotros Vamos a hacer ¿Qué tenemos aquí? Boiler Como Dredge Siga entrometiéndose Nos traerá la muerte Estaba deambulando Por la bolsa hoy Y haciendo más preguntas De la cuenta Sobre el banco Si llega A descubrir mi plan Perder el trabajo Será el menor De sus problemas Firmado Plutus El tal Plutus Es el banquero De Starric Seguro que Dredge Me lleva hasta él Mientras estás por ahí Intenta no destruir La medicina moderna Ni la red de transportes De Londres No me hagas reír Hay vidas inocentes En juego Dependen de esta ciudad No fui yo Quien dejó Que Lucy Thorn Escapara Un error Que pienso subsanar De inmediato Muy bien Muy pero que muy 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 bien A ver que pasa por aquí Esto que es Primera guerra mundial La hora más oscura Esto que es Esto da Bastante Bastante experiencia Tarde o temprano Lo vamos a hacer Bien 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 Entonces tenemos aquí Misiones de la secuencia 6 Secuencia 6 Y poco más Ahora mismo son dos Pero ya sabemos que Ah no Aquí en el tren Hay algo más Aquí en el tren También hay una principal Muy bien Muy bien chicos Pues entonces Vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día Pues más Más y mejor Espero que os esté gustando Esta serie de A ver ¿Tenemos dinero? ¿Hemos conseguido dinero? 7.000 Ni más ni menos Sí Y hemos ganado 3 puntos de habilidad Bien Vamos a ver ¿Qué podemos hacer Con los puntos de habilidad ya? Porque tengo 8 8 Y son 8 Lo que me hacían falta Para subir de nivel Entonces vamos a gastarlos Aquí En los 6 La última Bueno La última especialidad De Jacob Y ahora tenemos que gastar 2 Que 2 Van a ser por aquí En medio Posiblemente Sí Y este de aquí Sigilo Pues sí Venga Vamos a mejorar El sigilo De Jacob Comprar Y Automáticamente Vamos a subir De nivel A nivel 7 Ya somos mucho mejores Esto significa Que nuestra Nuestra compañera Ibi También va a conseguir Dicho nivel Y ahora ya Hacen falta 15 puntos Para el nivel 8 Eso ya Más complicadete ¿Vale? Lo más seguro Lo más seguro Es que haya que completar Todo Porque esto también son 6 6 6 12 12 13 14 15 16 Vale Pues entonces Estos 3 puntos A lo mejor Los vamos a conseguir Aumenta la velocidad De regeneración Realiza asesinatos Múltiples Ahora La salud En función Del número de enemigos Realiza asesinatos Múltiples Regenera ahora La salud En función Del número de enemigos Vale Perfecto Y luego Este de aquí Dicen Los carrojes Conducidos por mí Hacen más daño Esto va a ser común Yo creo Y primer golpe El primer golpe Que inflija Si aún más daño Es posible Pues entonces Espérate Va a ser Este y este Vale 6 6 12 13 14 15 Vale Perfecto Entonces van a ser Posiblemente vayan a ser Esas las habilidades Que vamos a conseguir En un futuro Pues chicos Pues lo dejamos por aquí Y el próximo día Más y mejor Hasta luego chicos Gracias